En tu página web tener un blog es muy importante. Quizás la forma de captar clientes tengas diferentes estrategias. Puedes usar anuncios en Facebook, anuncios en Google, pero por lo general el tráfico mejor cualificado es el que llega a través de búsquedas orgánicas. Sé que quizás este método es un poco viejo o está un poco desfasado, pero sigue siendo la mejor fuente de clientes para tu página web. Para captar clientes a través de SEO tienes que crear mucho contenido. Para ello la mejor herramienta suele ser publicar contenido en un blog. Puedes crear contenido para blogs de otras páginas web. Eso también es perfecto. Pero lo ideal es que en tu página web de tu proyecto, de tu empresa, de tu startup, tengas una sección donde los socios, compañeros, equipo que tengas en tu empresa publiquen contenido. Es esencial que seáis lo más generosos posibles. Que todo lo que sepáis de vuestro proyecto, de vuestra industria, de vuestra tecnología, lo publiquéis, documentéis y compartáis. Existen ciertos trucos para hacer que un contenido sea más buscable por Google. De esto hay mucho escrito y es muy fácil buscarlo en internet. Os pondré en los comentarios algunos enlaces. Pero lo que quiero que hoy quede claro es, para tu proyecto es esencial desarrollar una estrategia de contenidos que te ayude a captar clientes de una forma orgánica. Esta estrategia es la más barata, la más eficiente y donde los clientes tienen mejor calidad. No hay nada mejor que captar a un cliente que está buscando tu producto. Un siguiente paso muy importante y que esta semana hablaba con un emprendedor es, en tus posts del blog, tener una llamada a la acción muy clara. Pon tu cara, pon tu teléfono, pon tu email, sé lo más directo posible, pero haz muy fácil y muy directo la llamada a la acción. El visitante que entre en el contenido de tu web tiene que tener muy claro que estás ahí para ayudarle. No pierdas tiempo dejando el contacto solo en la barra del menú, no pierdas tiempo ocultando la forma de contactarte. Pon tu teléfono, pon tu WhatsApp, pon tu email, pon tu LinkedIn. La llamada a la acción tiene que ser clara y directa. Estás aquí para ayudarles.